Aunque esté el papá, también, pues, no es por nada, pero sí aportamos como un poquito más, porque, o sea, estamos conscientes de las friegas que se llevan a diario las familias, y pues, aparte, a veces, pues, nosotros tenemos como un poquito más de posibilidad de hacerlos, porque, no sé, por ejemplo, yo con mis hermanos, ellos, pues, ya tienen hijos, y, pues, sus ingresos lo ocupan para sus hijos, ¿no? Y yo, pues, obviamente, estoy solucionado. Y, pues, tengo como un poquito más posibilidad de ayudar. Entonces, pues, eso también, al final del día, pues, sí les pega a las familias, ¿no? Que de repente llegues con el chacal, y, pues, ya vas a ocupar tu dinero para otras cosas. Entonces, pues, también es un paso difícil para las familias, y hay que saber, pues, entender eso. Claro, que le diga, ya no te voy a poder pagar, este, tus cosas de abono, porque ya pago las caguamas a mi chacal, ¿no? O sea, al final, o sea, mi chacal cuesta, ¿no? Pero sí es difícil, yo creo que mucha gente de la comunidad es sustento, porque, pues, ¿cuántos, cuántos tíos gay, pues, salen a responsabilizarse de tantos hijos que bugas dejaron ahí? ¡Levanten la mano a los tíos gay! Todos. Y, mamá, ¿tú no tienes? Pero va a tener, pero va a tener. No, sí, sí tengo, pero. Ay, pero directos, ¿no? Ah, no, porque yo soy hijo. Hija única. Hija única. Oye, ¿cómo va a estar lo difícil ahí contigo? No, pues, yo creo que sí va a estar muy difícil, porque yo con mamá sí es como mi hermana, porque aparte somos, mi mamá es muy joven, ¿no? Entonces, sí. Seguramente te está viendo ahorita. Sí, seguramente. Saludos para la mamá. Señora. Sí, siempre nos ve, y siempre también nos ayuda con los viajes de Mike y Lalo. Sí. Sí, entonces. Ella volantea. ¡Un aplauso para la mamá! ¡Wow! Esas mamás de verdad adoradas. No, pero ella nada más me dice, mira, mientras tú seas feliz, yo voy a ser feliz, pero yo en el momento que te vea sufriendo, pues, también voy a sacar las uñas, ¿no? ¡Ah! Ahí está cuando dicen, no me voy a meter, pero al final, sí se meto. Me meto. Sí, sí, sí. Bajita la mano, pero sí se meto. Señora, no se preocupe, yo se la voy a cuidar mucho. ¡Ay, la lagarta! Y también Eduardo. Y también Eduardo. Dos mujeres, un camino va a ser. O sea, entonces sí sientes que va a ser ahí como que la parte. Sí, sí va a ser difícil. ¿Te ha costado trabajo que llegue un novio por esa situación? Pues no. ¿No? No, porque mi mamá es así como de, ah, invítalo a la casa y, este, no vamos a comer y todo. Y lo tacha de la lista, otro más. No, pero mi abuela sí es así como más, así como, uy, no, ese, no, 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 nada más de verlo, ya no me cayó bien. Es que las abuelas tienen conmigo, o sea, las abuelas tienen experiencia, te pueden decir. No, es que a la casa de la abuela se hablarán, uf, 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 uf. Por eso se cancelaron las fiestas ahí. Le quedan más gente que a Lobombo. Ni el Spartacus se llenaba con la casa de la abuela. No, es que ahora, sí es imposible, entonces, pues realmente, otra cosa importante, ¿en qué momento creen ustedes que ya es justo y necesario hablar con tu pareja y decirle, ven a mi casa porque necesito que conozcas a mi familia? Ay, qué lindo. Pues yo creo que ya cuando llevan un buen tiempo, ¿no? Y confianza, y mucha confianza, ¿no? Bueno, es que no hay un tiempo, güey. Eso se da con el tiempo. No hay así de mañana, ¿vas a ir con mi familia? Bueno, a René le pasó una experiencia parecida, que casi querían quedar al quinto día. El que la diga fue que la diga nada más. Bueno, a mí, fíjense que yo fui como... Pues a la semana. A la semana yo los conocí. No, yo no. Bueno, ese no fue un mes. Un mes y me invitó a comer. Bueno, tampoco que pasen cinco, seis años. De hecho, me pasaban una hamburguesa por la ventana, así de, mira, manito, ahí te va la cena. No entraba a la casa. Pero me pasaban la comida por la ventana. No, 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 no. Es un dulce. Oye, yo estaba también afuera. Es que tú me ganaste alguien del closet. No. Era el amigo, entonces decía, ay, pues sale a tu amigo. Le decía, ven, vamos a revisar el moffler del carro. Como que truena. No sé por qué. Truena la reversa. Échale una revisada. Pero ustedes creen que es importante para la relación que la familia forme parte de esa. Pues siempre y cuando la familia de la pareja esté de acuerdo o acepte a su hijo. Porque si no lo acepta, es cuando hay esos pedos. No, y se van para algunos temas. No para todo vas a estar llevando a la familia. O sea, no llega un momento en que no se separara porque tú te casas con una persona. Claro, no con la familia. ¿Y si la familia le gusta o no le gusta? Los hijos son prestados. Ajá. Aunque ellos se den a cada... Es mamalucha. Es mamalucha. Miren hijos, pues los hijos son prestados, así que no se anden con que mi hijo va a ser para toda la vida. No, señoras, no, señoras. Sus hijos se tienen que ir. Por el bien de esta sociedad, se tienen que ir para ser hombres de bien. Y no se le vaya a voltear la boca porque... Sí, el engaruña. Ay, pero... Está poniendo una mamalucha muy... Como mamá Inés. Muy luchona. Muy luchona como acapulqueña. Como de la banda. Bueno, chicos, para que no los odien sus suegras, les vamos a dar unos tips para que se les pase un poquito más rápido. Llévenselas a cenar. Llévenle un regalito. Salgan de compras con ellas. Exacto, esa es una parte muy importante, o sea, congeniar con la mamá de tu novio, con el papá. A veces los papás como que se distancian un poco más. Son más reservados. Son más difíciles. Son más difíciles. Nosotros como gente gay, se nos hace más fácil como socializar con la suegra. Exacto, pero con el suegro es difícil. O sea, ¿cómo llegas y te sientas con el suegro a ver qué? ¿El fútbol? No, de hecho me quedan ya, güey. Yo lo viví nueve años, güey, y era así de, ¿quién llegó? Miguel. Miguel a la otra. ¿Ahora quién? Hola, mujer, casos de la vida real. Ya que te pinche fútbol. ¿Vienes solo? No, aquí estoy. No, no me saludaba el señor. Y troné con su hijo, güey, y el señor murió como al mes. Y dice, tú no lo has esperado. Tú lo mataste. ¡Muy coraje! ¡Muy coraje, querida! No, es que es verdad, sí. Como que nosotros convivir con el papá. Y aparte hasta como que te intimidan, ¿no? Porque se te quedan meses así como hoy. Bueno, es que no tienes mucho tema de plática. A mi hijo le gustaban las viejas. Es que yo creo que es muy importante la parte de congeniar, ya sea con el papá o la mamá. Si tú vas a estar con una persona, por obvias razones, vas a convivir en algún punto con la mamá o con el papá. Entonces, aunque no te caigan bien, porque hay personas que de plano que tú le busques no te van a caer bien. Trata de buscar un punto en común, un punto de interés, y de ahí agárrate. No sé, si a la señora le gusta tejer, y a ti también se te da a tejer, ponte a tejer con ella. Si a la señora le gusta una serie, si a la señora le gusta una serie, y a ti también te gusta, pónganse a verla. Y si la señora es lo mismo, te vas a protiscuar con la suegra. También. Si te gusta cocinar, cocina con ella. No, no te metas en eso. No, sí, en verdad es sagrada. Porque a mí no me van a decir la cantidad que le eche de sal al pinche arroz. Sí. En verdad. Ni porque tú tengas una licenciatura en restaurantería. Me vale aquí, desde mi abuela lo hemos hecho así. No, yo creo que sí. Bueno, no es así. No, la cocina ni se metan. Vale. Y esta es la receta secreta, así que vete para allá. Porque le quitas el sabor. ¿Quién es el sabor? No esponjan. No esponjan. Y el arroz tampoco. Bueno, pues entonces, este, acomídense a lavar los platos, al menos. Sí. Porque eso, ninguna suegra, a eso ninguna suegra te va a decir que no. Ah, no. Sí, hijo, yo te saco los del refrigerador de toda la semana. Que te van a criticar a los toppers que llevan ahí. Exacto. Que te van a criticar que si no le quitaste el mole al plato. Que los... Señora, el mole al topper no se le quita. Por favor. Ni con acción. Ay, no se les ocurra perderle los toppers. Cállate, yo tengo así de toppers que me voy a comer. Si les pierdas el topper es como si les perdieras un brasil. Dewey son carísimos. Es un patrimonio. Sí. Los saquen tan car. Se puede dar el topper. Bueno, el topper. ¿Qué otro consejo le darían? Yo siempre te digo topper. Para que le den para llevar. Para llevar. Irte de compras, llevártela a cenar, salir a pasear con ella y platicar. Correr al hijo y llevártelo. Oye, pero hay otra parte ahí, güey. ¿Cuál? ¿El qué va a hacer por mi mamá? La otra persona, ¿qué va a hacer por mi mamá? Yo lo estoy haciendo por su mamá. ¿Él qué va a hacer? Pues tiene que salir siempre, obviamente. Sí, pero muchos no, güey. Sí, no. Ah, no, eso pues tiene mucha razón. Pues hay que salir las dos mamases. Pero si las dos mamases son intensas. No, si eso es una cabrón. Sí. Dice, mi hijo no era gay. Tú lo hiciste. A él le gustaban las viejas. Pero nada más te vio y dijo, de aquí soy. No, yo creo que eso es de lo más complicado, de juntar las dos mamases. No, güey, no. Es como poner a... Mala idea. Mala idea. Viva la paz. Mejor cada quien en su casa y Dios en la casa de todos. Por eso el cazador. Por eso hay que programar. Hoy con tu mamá, mañana con la vida. Eso es festivo. Hoy porque eso también es un lío en fin de año. Navidad con tu mamá y año nuevo con mi mamá. Así es. ¿Tú cómo le haces a mí? Ay. Pues en la relación de nueve años que yo tuve, güey, como ellos eran cristianos, pues no festejaban nada. No, bueno. No tenía pedo. No tenía pedo. ¿Cómo se llamaba? Entonces él siempre se iba a la tienda. Ajá, él se daba en su casa y ya en la once de la noche ya corría para mi casa. Ah, no. Y el papá que buscas allá, ya que te dan, así de... Uf. No sabe. No sabe lo que me dan. Va a haber pinata. Va a haber pinata. Por eso estoy con él. Anda bien quebrado de tanto padre. Va a haber un ponche que... Harta caña. Harta caña. Harta caña. El tecojote bien sabroso. Tecojote. Ahí está. Sabrosos. Pues vamos con una canción. Esto, pues, es un tema de... Nuestra comadre. LP. Nuestra comadre LP. Dedicado para nuestra querida amiga Bere Monroy. Esta canción es de LP, de lo más nuevo. Se titula When We Are High. Esperemos les guste. Y pues nada, esto es para ti, Bere. Seguimos aquí en unos tres Ya Te Encontré. Haciendo Marsh. Con tus sentidos. Y con las suegras. Y con los platos sucios. Y con la de Mike. Y con la de Mike. Y con todo lo que le dan en su casa. Y con sus topes de la... Y con sus topes de la... Y con sus topes de la... Oh, when we're high. Oh my God, you blow my mind. So let's get high. Live until we die. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!